Es de la ciudad donde es más conocida Jennifer López que los frijoles en los hotes. Hollywood California llega noches con Platanito. Y nos acompaña de Orange is the New Blacks, Lenny Slayma y Lolita Foster. Además de Mordor in the First, Camille Balsamo. De Basketball Wives LA, Malay Shepargo y en la música, Regulo Gano. Y ya llegó el Plátano Macho. Sí, que Macho les baja, pero acá acá es Platanito Shaw. ¡Público, muchísimas gracias por tantos aplausos! ¡Ay, gracias por tanto cariño! ¡Cómo los quiero, de verdad! ¿Saben qué, público? No sé cómo agradecerles este aplauso. Bueno, ya sé, se los voy a agradecer bailando. ¡Bailando! ¡Bailando! ¡De noche y de día! ¡Ay, oye, siempre me la cortas! ¡Ay, la próxima te la voy a cortar yo a ti, güey! ¡Oh, mío! Oigan, pero déjenme les cuento que hay muchísima gente feliz. ¿Pues qué creen? Que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos aprobó el matrimonio entre las personas del mismo sexo. ¡Ay, güey! Oigan, y aparte se aprobó en los 50 estados de la Unión Americana. ¡Qué gran logro! Ahora sí cierren los clósetes, güey, porque hasta el compadre va a querer salir de ahí, güey. Sí, junto con Fernando Colunga, Justin Bieber, Cristian Castro, y bueno, y hasta Villalpando. ¡Ah, no, no, no! Perdón, tú ya saliste, perdóname. Oigan, no, no, no. Déjenme les platico que el otro día, y esto no es broma, ahí en mi casa se apareció una cucaracha gay. ¿Una cucaracha gay? Sí. ¿Cómo sabes que era gay? Ah, pues porque salió del clóset. No, y fíjense que esta decisión se tomó con cinco votos a favor y cuatro en contra. ¿Cuatro en contra? Sí, los cuatro hombres que votaron en contra dijeron que votaron así porque en este momento no tiene novio. No, y no plaman porque déjenme decirles que para festejar esta ley, Facebook creó una aplicación con la cual te pones así todo de colores como arcoíris, padrísima, te lo juro. Sí, muchísimos famosos de Hollywood le usaron como, por ejemplo, Leonardo DiCaprio. Sí, miren la foto de su perfil de Facebook. ¡Órale! Se ve padrísima. Bueno, recibió muchísimos likes y además le dio varios toques y le escribió en su muro, húndeme tu Titanic. No, y fíjense que no se conquistó a ninguna Julieta, pero sí se agarró a varios Romeos, güey. No, y espérense porque otro famoso que está feliz con la noticia es Ricky Martin, güey. ¿Ricky Martin? Sí, oye, no sé si se enteraron, pero ya está cantando en falda en sus shows. Es verdad. Sí, de verdad, miren. Sí, míralo. Esta nueva forma de vestir de Ricky le ha gustado muchísimo a sus fans. Claro. Bueno, es más, algunos hombres cuando lo ven se les hace larga, imagínense. ¿Qué pasó, güey? ¡Ay, la falda, señora! O sea, sienten que está larga la falda. ¡Ay, mejor sálgase, señora, si no va a entender! No, pero lo que sí es que esto me ha dejado confundido, ¿eh? Porque ahora que puse mi foto en Facebook así con el arcoíris, oye, mi compadre me puso me gusta. ¡Ay, pero es normal que te pongan like! No, güey, me escribió, me gustas, compadre, te ves bien guapo. No, pero también hubo muchísima gente que luchó para que esto no sucediera, ¿eh? Y, ¿saben qué? Yo pienso, oye, ¿qué más les da? Sí, si dos hombres se aman y se quieren casar con sus derechos. ¿Qué? Y, bueno, y con sus izquierdos también, ¿no? Bueno, cada quien. Y, la verdad, después de nueve años... Oye, yo no aguanto a mi vieja. Y yo creo que se le hubieran legalizado antes me hubiera casado con un hombre. ¿Cuál? Es que, no, de verdad, tiene muchísimas ventajas casarse con un hombre. ¿Cómo cuál? Fíjate, no te peleas por el control remoto, porque a los dos nos gustan las telenovelas y las caries. Sí, lo único que sí me pasaría como a las mujeres es que en la cama siempre me dolería la cabeza. ¿Sí? ¡Ay, señora! No, pero ¿sabes qué? Que para ese dolor yo no tomaría aspirinas. ¿Entonces? No, ese dolor yo me lo quitaría como los hombres. ¿Cómo? Pues mordiendo la almohada. No, pero fíjense, lo bueno es que estos matrimonios es la comunicación, de verdad. Porque, fíjense, dos hombres casados están mucho más fácil. Sí, oye, se imaginan, si uno de los dos está muy serio así, oye, y el otro le pregunta, ¿qué tienes? Y entonces dice, nada. Y ya, se acabó, ya, no tiene nada y punto. Sí, en cambio yo creo que el matrimonio entre dos mujeres, híjole, va a ser el doble de perro. Sí, imagínate, una serie y la otra pregunta, ¿qué tienes? Y la otra, nada. ¿Cómo nada? Si te estoy viendo. No, te lo juro, no tengo nada. No, no tengo nada. ¿Y tú ya te enojaste? No. Entonces, ¿qué tienes? Tampoco nada. ¿Cómo que nada? Y las dos engabronadas. Tres días, imagínate. Oye, ¿se imaginan una boda de dos novios? Antes en el brindis, ¿cómo era? Era así, chocaban las copas, ¿no? ¿Qué? ¿Y ahora? No, pues ahora van a chocar los kiwis. Oigan, pero ahora que hay matrimonios gays, oye, mi mujer siempre compara nuestra relación con la de los vecinos, güey. Oye, se llama Pablito y Pancho, mis vecinos. No, y aparte son buena onda y me dice mi vieja, ay, qué lindos son ellos. Oye, qué caballerosos son. Oh, es que, oye, uno le abre la puerta y el otro también, imagínate. Pásale tú. No, tú, no, tú, tú, tú. Son bien románticos. Oye, se la pasan en el jardín toda la tarde platicando. Bueno, se llevan serenata, flores, regalos. Aparte es padrísimo, te lo juro, porque el otro día estaban los dos y de repente uno llega y le empieza a cantar ¡Asómate a la ventana! Y el güey no estaba, se había ido también por marechas y se quedó llegando por marechas y se armó la fiesta en grande, güey. Bueno, total que me dice mi vieja, mi amor, ¿cuándo vas a nuestra relación así? Y que le digo, cuando pagues la mitad de los gastes como Pablo. Pero, ¿saben qué? Que ahora es momento de casarnos con la diversión. Ya comienza Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Yo te vi la cara sucia Ahora te la veo limpiecita Un marido de la línea Para que te veas más bonita Amigos, hoy tenemos un programa increíble. Nos acompañan dos actrices de una de las series más exitosas del momento. De Orange is the New Black viene Selenis Leyva y Lolita Foster. ¡Buenísima serie! Con ellas vamos a jugar Trenes que comer junto con ¿Quién crees? ¡Con Régulo Caro! Que al final va a cantar porque no ves en televisión su sencillo Me gustas, me gustas Un estreno Así es Además viene de la serie Murder in the First Camille Balsamo Y de Reality Basketball Wives LA viene Malaise Apargo Con ellas vamos a jugar Mini Cámara junto con Cindy Luna que está guapísima Pero antes quiero decirles que como comentaba en el monólogo Oye, la vida en pareja es bien difícil y muchas veces es porque los hombres y las mujeres pensamos totalmente diferente Y se los voy a demostrar esto en Disparejas Fíjense que aquí en Disparejas solo con ver la foto de una pareja yo les voy a decir lo que está pensando la mujer y lo que está pensando el hombre en ese momento Fíjate, vamos con la primera fotografía Aquí ella está pensando saltando por vavor Ajá Y él está pensando ¡Ay, por vavor que no esté frío el agua! Mira, vamos con la que sigue ¡Ay! Mira Fíjate, aquí ella está pensando le saco como 11 pulgadas Pues sí Y él está pensando A ver, sácamelas Ah, y esta pareja me da ternura bien cuando mira Aquí ella está pensando ¡Qué rico pasar el día montando con él! Y él está pensando ¡Me gusta más cuando montamos en la noche! No, por aquí no Sí, los dos A mí me encanta ¡Ay! Esas estrellitas Mira, qué románticos Aquí ella está pensando Este sí es el hombre de mi vida Y él está pensando ¿Cómo dijo que se llamaba? ¡No! Sí Oye, a mí sí me ha pasado Uy, ¿sabes qué? Te amo Con todo mi corazón Gordo ¿Cómo te llamas? ¡Uy! ¿Qué pasa? Y vamos con la última Aquí ella está pensando Amo relajarme en pareja Y él está pensando Uy, qué manos tan dividas tiene este papacito Amigos, esto fue Disparejas Sigan con nosotros Porque regresamos con las actrices De Orange is the New Black Selenis Leiva Y Lolita Foster Aquí en Noches con Platanito ¡Ay! ¡Ay! Hoy vas a mí Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu humanidad No te deja entender Que en la pobreza Sigan tocando Música cerrada Seguimos tomando Todos disfrutando Con plebes bailando Al estilo mafia Amigos, ya estamos de regreso Aquí en Noches con Platanito Y quiero decirles Que Orange is the New Black Es una de las series Más exitosas del momento Y mis siguientes invitadas Son dos de sus estrellas Démosle un caluroso aplauso A Selenis Leiva Y Lolita Foster Bienvenida 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 Gracias Welcome Bienvenida nuevamente a Noches con Platanito Selenis Qué gusto verte otra vez por aquí Ay, gracias Oye, muchas felicidades por el éxito de Orange is the New Black Gracias Ha sido tremendo éxito La tercera temporada Y ya empezamos a grabar la cuarta Oye, en Orange is the New Black La cocina es poder Y bueno Y al fin las latinas apoderaron de ella Ya era tiempo Oye, ¿qué beneficios tiene trabajar en la cocina en una presión? Si me tratas mal Te quito la comida Te echo un poquito más de, no sé De pimienta, de sal Te la daño un poco O no comes Le escupen a la comida Le escupo No Eso hacen en restaurantes, ¿no? Cuando eres el grosero con el mesero Sí, por eso Lo tratas mal Le escupen Y ahí está su platillo favorito Por eso que hay que portarse muy bien, ¿verdad? Así es No, sí Oye, tú has dicho que Orange is the New Black Es un gran paso para las latinas en Hollywood Sí ¿Por qué? Porque, mira, hasta ahora Siempre en las latinas tenemos, no sé Los personajes que son súper sexy Un poquito quizás tontas No son mujeres como con muchos niveles Con mucho color, ¿verdad? Todo es Eres solamente para el sexo Vamos a decir, ¿verdad? Prostituta Entonces, en este caso, sí Estamos encarceladas Pero tenemos historias Entonces, cuando ya empiezas a conocer más de estas mujeres Ya te puedes dar de cuenta que pueden ser tus tías Pueden ser tus primas, hermanas Hay una conexión humana Por primera vez en las historias de las latinas en Hollywood Oye, y muchas mujeres se sienten muy identificadas con Gloria, tu personaje ¿Por qué crees que está pasando esto? Sabes que Gloria es una mujer muy, muy, este Es una luchadora Sobreviviente de la violencia doméstica Es una madre Y como las latinas Tienen mucho orgullo de ser latina Eso es lo primero que ella dice Tienen que hablarme en español aquí Si vamos a ser amigas O trabajar juntas Entonces, yo creo que hay un como, no sé Algo muy lindo Que las mujeres dicen Ah, sí, hay un poder en ser latinas Oye, y por ejemplo ¿Cuáles son algunas de las historias de mujeres Que de no ser por esta serie No se podrían contar? Bueno, ¿sabes? Nunca se había visto en la historia de la televisión Un personaje transgénero La palabra transgénero nunca se habló en muchos hogares Era prohibido Es una cosa prohibida Entonces, ahora estamos educando a las personas Que hay, que existen muchas Existen lesbianas, transgéneros, latinas De diferentes tamaños Gorditas, flaquitas, bajitas, frigueñas Y nunca se había visto eso Oye, y en la vida real, por ejemplo Si ustedes dos estuvieran en la cárcel ¿Por qué sería? Por ejemplo, Lolita ¿Tú por qué razón tendrías que estar en la cárcel? Bueno, creo que si fui a la cárcel It would probably be for stealing I think that's, I don't know But probably for something, you know For something serious Like I needed to feed my kid I needed to feed my family Nothing just because I wanted a new watch And, you know, it looked really pretty that day ¿Tú por qué razón estarías dentro de la cárcel? Por pasión ¡Ay! ¿Verdad que sí? Las mujeres latinas No te metas conmigo Porque ahí puedes, tú sabes, no sé Ahora me van a tener miedo No, sí, ya ni te quiero preguntar nada Oye, a ver, por ejemplo Tú, Lolita Si tú estuvieras adentro en prisión ¿Qué estrategias utilizarías para sobrevivir? I think that I would not make waves I'd be the one I'd kind of be like Poussey You know, I'd be well-read I'd fight when I have to fight But I would not want to fight every day So I'd align myself with someone Who has a little more power And just kind of, you know Just play it safe each and every day To survive I don't, it's exhausting To be that powerful every day I don't, I don't have the energy No, perfect No, sí, muy válido Y por ejemplo, tú ¿Cuál sería tu estrategia Para sobrevivir dentro de la cárcel? Yo creo que empieces No sé Busco a la más La más grande La más mala Y me hago amiga O peleo con ella Para que digan Esta sí tiene Pantalones Tiene pantalones Kiwis Como se dice en México Tiene kiwis Esta tiene kiwis I'm a little afraid of you right now I'm just going to say Tiene miedo ya Sorry That's all right No Oye, Lolita ¿Tú interpretas a Balicua Max Square? ¿Tú crees que en la vida real Podrías hacer ese trabajo Ser guardia de una prisión? Oh, wow Sí I think I could I think I could But do I think I would want to? No Again, it's just I think that part of doing that You would desensitize yourself You would have to Desensitize yourself From what's going on In the prison Or else you'd just be exhausted every day Or cry every day Or just get involved With their lives every day And I think that You have to have This sort of detachment That Alicua does With the inmates In order to survive And I enjoy Being in tune With that part of myself Oye, hay unas escenas muy candentes Ahí entre las prisioneras Pero, pero bueno También como que el sexo Se vuelve poder Sí El sexo es poder El sexo es poder Pero, pero, pero más Yo creo que se vuelve más poderoso Todavía estando en el sexo En la prisión ¿Por qué crees esto, Lolita? I think that it's because It's such a smaller environment Right? I mean, you Like you said Sex is power in the world But when you come into This, this smaller More compact world It becomes even more powerful You know, and also As a release Also as a source of fun Also as a source of power You know, putting something Over another person It can become, you know A tool for you Claro O hay muchas mujeres Que se, o hombres a veces Verdad, que llegan a la cárcel Y bueno, dicen Tengo que hacer algo, verdad Buscarme un novio Buscarme una novia Y se hacen como gay Para el Estado Entonces Si no eres verdaderamente gay Y está con una persona Que si lo es Enamora de ti Ahí se puede poner muy mala La cosa también Oye, oye Seleni Yo quiero felicitarte Porque yo sé que has sido Una fuerte activista Pues de los derechos De las personas gays Lesbianas Bueno Y de hecho De hecho Gracias Acaban de tener un logro Muy importante Platícanos un poquito De esto Estuve en San Francisco En el desfile Sí Un mega desfile ¿Cuánta gente asistió A este desfile? Bueno Me dicen que eran Como 100 mil personas Sí Y en Brasil También Netflix fue Y habían 4 millones de personas Ay, güey Sí ¿Qué significa para ti este logro? Bueno, mira Yo tengo muchos amigos Y amigas que son gay Mis mejores amigos Y yo tengo una hermana Que es transgénero Y para mí siempre fue muy importante Luchar mucho Para los derechos de ella Y para la seguridad de ella En este país Todavía tenemos que luchar mucho Porque están matando Hay mucha violencia Acerca de las personas transgénero Y tenemos que cambiar eso Claro que sí Eso es bien importante Oye, pues un fuerte aplauso Para estas dos grandes actrices De verdad El éxito de Ahora sí Se nos la es fenomenal De verdad Muchas felicidades Y esperen la cuarta temporada Que va a estar buenísima también Oye, y ahora me gustaría ver Qué tan buenas son Para detectar criminales Sí, digo Tú aprovechando Que eres una red Que estás en prisión Y tú aprovechando Que eres como la mera guardia Que estás vigilando Deben de saber mucho She talked the talk Let's see if she can walk the walk Pues vamos a jugar esto Que se llama ¿Quién cometió el delito? ¿Quién cometió el delito? Dímelo ya Fíjense ¿A quién? ¿Quién cometió el delito? Yo les voy a decir un delito Y el nombre de tres celebridades ¿Ok? Y ustedes me van a decir ¿Quién lo cometió? ¿Ok? Vamos a empezar con el primero Justin Bieber All right, let's say Justin Lolita I'll go with Justin too Justin Justin Bieber Vamos a ver quién fue ¿Por qué pensaron que Justin Bieber? Because he's a bad boy Because he does everything wrong Doesn't he? Everything you could possibly think of Nunca habías pensado que Paul McCartney Imagínate, pero bueno Vamos con el otro Si todos tienen su lado oscuro A ver, fíjese Fue arrestado por manejar en exceso de velocidad Y sin licencia de conducir Vin Diesel, Miley Cyrus O Bill Gates Vin Diesel, he's a rebel And I think he would like fast cars La Miley es un poquito loca Me encanta Pero vamos a ser honesto, ¿no? Esta es un poquito loca Y creo que Bill Gates tiene muchos carros Que quizás manejan super Pero no sé, Vin Diesel Vin Diesel Por... Ah, I would be Fast and the Furious I'm going to go with Bill Just because The other one I didn't guess I want to guess Paul So I'm going to guess Bill Ok Vamos a ver quién fue Ah, yeah Bonita Hombre, excelente policía Policía Always the one you least suspect Vamos con el siguiente delito Ay, tremendo Fue arrestado por crear disturbios Tocando bongos Mientras estaba drogado Oh I actually know this one Matthew McCannity O Lindsay Lohan Bueno, el Snoop Dogg siempre está, ¿verdad? Como que en la nota Ah, yo pensé que siempre estaba drogado No, no No, no Creo que Matthew McCann Sí, Matthew 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 You know what, I'm going to go with Lindsay The right house party The right crowd The right drug I think, no, bongos Yeah, I can see that happening Ok, vamos a ver quién fue Y... Bien 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 Conoces de delitos Ya muy bien, ¿eh? Vamos con esta última A ver quién gana de las dos Porque van empatadas Vamos Fíjense bien Fue arrestado por realizar conductas Inmorales con una prostituta Hay dos culpables ahí Faltó mi foto, pero bueno Charlie Sheen, Pitbull Hugh Grant Bueno, yo digo que El culino es Pitbull Pero no fue Fue Hugh Ah, yeah I'm going to say Charlie, he'd admit to it I don't think he'd get arrested for it He'd just come out clean And say This is I was with a prostitute Um, Pitbull No, he just seems too nice Hugh I think there's a veneer Of niceness Pues los más bonos Somos los más tremendos I'm going to go with Hugh I'm going to go with Hugh 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 We can see Hugh 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 Sí Y... ¡Sí! ¡Qué bien, papá! ¡Qué bien! Oye, la verdad Es que sí les sirve Estar ahí Tanto tiempo en la cárcel ¿Verdad que sí? ¡Ay! Ahora las quiero invitar A, híjole Pero a jugar Al estilo de Orange is the New Black ¿Qué les parece? Muy bien ¡Vamos! Vamos a jugar Esto que se llama Tres que comer Junto con Régulo Caro Al regresar Aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos De regreso Aquí en Noches con Platanito Y seguimos Con mis amigas De Orange is the New Black Y ya llegó Mi compadre Régulo Caro ¿Cómo estás, Régulo? Contra el equipo Ahí viene el tren Ahí viene el tren Ahí viene el tren ¡Sí! Logró salvar el bloquito ¡Sí! Ahí va Por otra Otra albóndiga ¡Ay, ay, ay! Por poquito Está agarrando Muy bien ¡Sí, señoras y señores ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Excelente trabajo! Se comió toda la tablita, cinco albóndigas. Vamos a ver ahora a los policías, ¿qué tal son? Así que es el torno de Lolita. ¡Ay, partner! ¡Quién se quita la gorra! Su globito ya se preparó. Vamos a ver si es tan buena como Selenys para salvar el lobo y comer albóndigas. Ahora, ahí sale corriendo rápidamente, sin meter las manos, se comió la mantera. ¡Sí, por poquito! Ahí va por la segunda albóndigas. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí viene el tren! ¡Ahí viene el tren! Parece que sí trae hambre también, hambre de ganar por lo menos. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se fue Lolita! ¡No alcanzó a pescar el globo! ¡Ay, Lolita! Le faltó tantito para alcanzar a salvar ese globo. Vamos a ver ahora el equipo de los reos. ¡Sí, sigue imponiendo su fuerza! ¡Esta batalla campana en la prisión! ¡El público ya está gritando! ¡Platanito, platanito! ¡Ahí sale corriendo el treso! ¡Que se come la primera albóndiga! ¡Sin problemas! ¡Eso, muy bien! ¡Salvado ese globo! ¡Ahí va por la segunda! ¡Y corre, platanito! ¡No me sopa! ¡Muy bien! ¡Y vuelve a colocar su globo! ¡Y corre por la tercera albóndiga! ¡Contra, platanita! ¡Ja, ja, ja! ¡No alcanzó a llegar! ¡Lástima! ¡Ay, le faltó tantito, platanito! ¡Ay, es que Selenis corre rapidísimo! Bueno, sin embargo, el equipo de los Reos va arriba con ocho albóndigas ¡Bien! Los policías solamente llevan tres Vamos a ver si Régulo Caro logra empatar el partido O definitivamente los ganadores son Platanito y Selenis ¡Exacto! ¡El público ya está con Régulo! ¡No les puedes fallar! ¡Régulo! ¡Ay! ¡Ay! ¡En falso fue la salida! ¡Ahora sí! ¡Y sale corriendo Régulo por la primera albóndiga! ¡Sin agarrarse! ¡Sin meter las manos! ¡Sí! ¡Logró! ¡No! ¡No! ¡Quienes! ¡Quienes! ¡Ese error le costó! ¡Le costó a Régulo! ¡Los ganadores son Platanito y Selenis! ¡Y la prisión no hace! ¡Muchísimas gracias a Selenis que corre muy bien! ¡Luelita Foster, gracias! Régulo, de ti no me despido que más adelante vas a estrenar el sencillo por primera vez en televisión ¡Me gustas, me gustas! Y amigos, siguen con nosotros porque regresamos con Camil Bálsamo y Malasia Pargo aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito! ¿Qué tal estuvo Trenis? ¿Qué tal estuvo Trenis? ¡Y albando por fin! Pensé que iban a empatar, pero Régulo, pues ahí la cajeteó... Oye, deberías de estar emocionado porque gané al fin, y albando. Eso sí, los reos siempre ganan. Pero ¿sabes qué? Sé que mis siguientes invitadas son dos hermosas mujeres. Fíjate, una aparece en la serie Murder in the First y la otra en Basketball Wives L.A. Recibamos con un fuerte aplauso para Camil Bálsamo y Malasia Pargo. ¡Bienvenidas a noches con Platanito! ¡Qué guapas! ¡Camil, bienvenida! ¿Cómo estás, Camil? Thank you, I'm good. I'm so excited to be here. No, igual yo también y de verte tan guapa. ¡Oh! Ay, planteándonos un poquito de Murder in the First. Y por ahí me enteré que hasta los mismos policías son fans de esta serie. Well, the interesting thing about this season is that instead of... instead of trying to spend ten episodes figuring out who committed the crime, we know from the first ten minutes exactly who the perpetrators are. This season, instead of trying to hunt down the killers, we're actually spending time watching the judicial process and seeing if the one kid should get the death penalty. No, y tu personaje, Cammy Kiefer, entra para ayudar a atrapar a los criminales, pero tu personaje es una mujer muy inteligente y se mete mucho a toda la computadora. Es como una persona que sabe mucho de esto. I feel so lucky to get to play Cammy Kiefer, to play a strong, powerful, smart woman on television. I think it's a great time for that and I'm lucky to have one of those roles. I also play... Cammy Kiefer is also a lesbian, so that's another interesting side to the character that not everybody gets the chance to... not everybody gets the chance to step outside their comfort zone. ¿Has besado alguna mujer? No, no, not yet, not yet. Cammy Kiefer does have a big crush on Hildy, played by Kathleen Robertson, the main detective. So, maybe that'll happen, I don't know. Oye, y también sé que estás a punto de estrenar película. Ay, wait! Carbinger now. Cuéntanos un poquito de esta película. This is a film that I'm so proud of. We, um, we started, it started as just an idea that the fans of practical special effects wanted to see a movie with more of the real monsters, right, instead of monsters made on the computer. So, um, we put together a Kickstarter campaign, and we got Lance Henriksen involved, who's famous for playing Bishop in Aliens. He's one of the only people to have been killed by an Alien, a Predator, and a Terminator. Oh. And I'm a dinosaur. Yeah. And so he's, you know, the fans, he's the perfect, the perfect actor for that type of movie. Um, so, Harbinger Down is a throwback to the 1980s classic horror movies like The Thing and Alien. Uh, and it's with all real monsters, no CGI. Una gran producción. Yes. Yeah. Muchísimas felicidades Camila. Gracias. Un placer tenerte aquí en Oches con Platanito. Y miren, otra belleza de mujer, Maleysha Pargo. Hey! Maleysha, bienvenida. ¿Cómo estás? I'm fine. No, aparte, estás guapísima. Y digo, yo ya te había visto ayer en el reality, pero en persona estás, pero fenomenal. Oh my gosh, thank you. You're making me blush. No, oye, pero este reality, ¿qué onda? Trata de varias esposas, de gente que se dedica al basquetbol, ¿no? Pero traen, hijo, un relajo ahí, como que no se vean muy bien. Unas se caen bien, otras se caen mal, se pelean. Oh my gosh. Okay, so you know that women, we're kind of catty sometimes. And like, sometimes you say things that I like, and sometimes you say things that I don't. And sometimes you can talk it out, and sometimes you have to duke it out. I don't know. Women, we're just more emotional. We, you know, we think with our heart, and we want everything to be perfect. ¿Cómo manejan la fama de sus maridos? Porque sus maridos, obviamente, tienen fama, tienen dinero, están rodeados de muchas, muchas mujeres y hermosas mujeres. ¿Cómo ustedes llegan a controlar esa situación con sus maridos? Okay, so the money pays for the lifestyle, and the beautiful women, you don't think about them, because I'm beautiful. Yeah. Oye, tú entraste a este reality por una amiga que te invitó, ¿no? Pero tú no querías al principio estar en el reality, ¿por qué? No, I did not want to be on the show. I actually, um, I'm kind of shy, and so quiet, and I'm a homebody. So, it was just a different thing for me. And she kind of talked me into it, and I actually, when I did it the first time, I, you know, really didn't like it, and now I grew to love it. Te quiero hacer una pregunta, y lo tengo que hacer, digo, porque esto no es algo nuevo. ¿Qué onda con tu, con tu separación con tu marido? You know what? Okay, so my husband and I, we were together since we were kids, and I think that we just kind of grew apart, and we're still in a happy place. We are very, very good co-parenters for our kids. We have three beautiful kids, an eight-year-old and four-year-old twins, and we're just at a space at this point where it's time for a new chapter in our life. Um, I was 19 when I met him, so I had to grow with him. And, um, yeah, I'm grown now, like, I'm an older woman now, so I get it. Um, and we just had to figure it out that we need to go in separate directions. Oye, y una pregunta, y ahora que eres una mujer guapísima, una mujer madura, ¿volverías a andar con un deportista, con una figura pública? No. No. No, no, no. Fíjate, esa fue una buena respuesta. No, 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 no. Pero dinos, ¿por qué no? Because my, my husband, because the divorce is not clear yet, but my, my husband is still a current player, and I would never want him to run across another player, and we're dating, and it's just sticky, and so no thank you. I just, like, out of respect for him, I will, like, leave the whole basketball league alone. Con un payaso. Ha, 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 ha. Payaso, ¿qué? I'm down for a clown. Vamos a pensarlo. Oye, de verdad que un lacer tener estas dos bellezas aquí en Noches con Platanito. Y bueno, ahora vamos a jugar algo bien divertido que se llama Mimicamara. Yeah, yeah. Y se une otra guapísima que se llama Cindy Luna a regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, wey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito, y seguimos con Camila y Maleisha, y llega la guapísima Cindy Luna. ¿Cómo estás? Bien. Estás guapísima, Cindy. ¡Bárbara! Ey, se siente mucho porque eres muy guapa también. ¡Bienvenida, eh! Ay, no, no, no. Siempre que estoy contigo me siento bien. Me siento guapa. Aunque no estés conmigo, estás muy bien, mi reina. Gracias por acompañarnos a jugar esto que se llama Mimicamara. ¿Qué te quiero decir? Juguemos Mimicamara. ¿Listos? Lista. Y... ¡Comenzamos! Ahí van las fotografías hacia arriba. ¿Lista? Básquetball. ¡Muy bien! Ahí va corriendo. La primera ya está. ¡Muy bien! 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 ¡Excelente! ¡Vamos, Camil! Pero ahora es el turno de Camil y de Platanito. ¿Lista, Camil? ¿Sí? Sí. Ahí van las fotografías hacia arriba. Ahí aparecen ya. ¡Guitarra! ¡Correcto! Ahí corre rápidamente, Camil. ¡Beso! ¡Selfie! ¡Sí! ¡Selfie! ¡Sí la alcanza! Y sí alcanzó a sacarla. ¡Es pájaro! ¡Es perico! ¡No! ¡Ave! ¡Se le fue! ¡Computadora! ¡Eh! ¡Laptop! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una laptop! ¡Muy bien! ¡Collar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Corbata! ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí está empatando ya! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Qué buen empate lograron los dos! Muy buenas claves para Platanito, pero ahora es el turno de Cindy para que Maleisha adivine. ¿Listas? ¡Entonces que suban las fotografías en esa cámara! ¡Ahí van y ahí están! ¡Venga! Tennis. Baseball. Racquetball. No. Whipping. ¿Lo puedes atar? ¿Qué? Whipping. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por estarle explicando! ¡Sí! ¡Eating! Food. Play. Beating yourself. Stuffing your plate. ¿Qué tipo de comida? comida. ¡Era una pizza! ¡Era una pizza! ¡Se me fue! Flying. Flying. A bird. Airplane. ¡Sí! ¡Corre! 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 ¡Venga Cindy! ¡Rescátala! ¡Ay! Maro. No. Pitcher. Mira. Mira. ¡Sí! ¡Corre! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Estupendo trabajo! ¡Tres lograron Cindy Malaysia! ¡Muy bien! ¡Vamos a ganar! ¡Listos Platanito! ¡Estoy listo! ¡Lista Camila! ¡Sí! ¡Lista Camila! Y que suban esas fotografías. Ahí están saliendo ya. Shaving. ¡Correcto! ¡Corre Platanito! ¡Muy bien! Sin problemas. Dice. Dice. Playing dice. Yo-yo. ¡Sí! ¡Bien, Camila! Ya llevan dos. Oh no. Breakdancing. No. The worm. Fling. Fling. ¡Sí! ¡Correcto! Un columpio. A dog. A wolf. ¡Sí! ¡Muy bien! Y con el lodo, los ganadores definitivos son Samuel y Platanito. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Ahora sí ganamos. ¿No le gustó a Cindy? Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!